Hola, buenos días. Bienvenidos al Morning Call de Bank Inter Análisis y Mercados. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023 y yo soy Pedro Echeguren. Ayer vivimos en los mercados una jornada de compás de espera. La espera era a la publicación de las actas de la FED, que era el plato fuerte del día, y mientras tanto los mercados se mantuvieron a la expectativa. En Europa fue una jornada de ligeros descensos a lo largo de toda la sesión de bolsa. De hecho el Eurostox 50 acabó cerrando con una bajada de un menos 0,2% y en cambio en Estados Unidos se alteraron las subidas y bajadas en una sesión de más volatilidad y el S&P 500 acabó cerrando un menos 0,3% abajo. Las actas de la FED no arrojaron nada nuevo. Bueno, quedó muy claro que los consejeros de la FED eran partidarios de subir nuevamente los tipos de interés, pero no hubo unanimidad en la magnitud de la subida. Sí quedó claro que la mayoría de los consejeros optaron por subir 25 puntos básicos, que es lo que acabó sucediendo, pero había unos cuantos que preferían una subida más agresiva de 50 puntos básicos que al final no se produjo. Y luego además de todo esto, y para calentar el ambiente, Bullard, que es el presidente de la FED de San Luis, pues anunció en una entrevista en la CNBC que era partidario de subir los tipos hasta el 5,375%. El resto de la macro del día pasó prácticamente sin consecuencias. Conocimos el IFO alemán, que mejoró por quinto mes consecutivo, está en 91,1% y sigue todavía en zona de crisis. Cambiando de mercados, más volatilidad en el mercado de bonos. Las tires de los principales bonos estuvieron subiendo durante la primera mitad de la sesión y luego con posterioridad a conocerse las actas de la FED, pues se deslizaron a la baja, pero fueron movimientos escasos. El petróleo cae un menos 3%, tanto en el caso del Brent como del West Texas, y esto a pesar de las amenazas de Putin. Y para terminar, ayer también conocimos que Euronext lanza una OPA sobre Alfans. Alfans subió un 17%, ajustándose a la valoración de la OPA, que son 8,75 euros por acción, mientras que la acción de Euronext se dejó un 6% tras el anuncio. De cara a la jornada de hoy, hemos conocido que Corea del Sur ha optado por mantener los tipos de interés invariados en el 3,5% y que va a pausar el ritmo de las subidas. Esto es importante, ya que este fue uno de los primeros bancos centrales en empezar a subir tipos. De hecho, lo hizo por primera vez allá por agosto de 2021, cuando tenía los tipos en el más 0,5%. Y luego mañana tenemos el plato fuerte de la macro de toda la semana, que es el deflactor del consumo personal, el PCE en Estados Unidos. Se espera que repita en un más 5% de interanual y que la tasa subyacente retroceda en una décima al 4,3%. Posiblemente los mercados lo interpreten como una lectura negativa, ya que indica que la inflación está costando bajarla y que vamos a tener una inflación persistente durante más tiempo. Lo que se ha sido muy positivo es la evolución de los resultados empresariales. Tras el cierre del mercado, conocimos los de NVIDIA, semiconductores, que han sido excelentes y con unas guías muy potentes para este año. De hecho, la acción estaba subiendo un 9% en el mercado gris, después cerra la bolsa. También los de eBay, que decepcionaron y ha caído un 6% en el mercado gris. Y luego, pasando a Europa, hoy a primerísima hora, hemos conocido los de AXA, que han sido buenos y la guía mejor de lo esperado, y además refuerza el dividendo y el programa de recompra de acciones. Telefónica y Deutsche Telekom, ambos buenos, y también Exilor Luxottica, que han sido favorables. Y esa tarde conoceremos los resultados de Moderna, que podría haber una sorpresa positiva en línea con lo que vimos el martes, con su asociado Roby, que ha tenido unas ventas en el cuarto trimestre récord, y beneficios también, pues gracias a la contribución y al empuje de las ventas de la vacuna de Moderna para combatir las variantes Omicron. Por concluir, hoy pensamos que las bolsas van a rebotar. Llevan cuatro días cayendo. Ayer vimos un buen tono de mercado en Estados Unidos, a pesar de que la bolsa quede ligeramente, y los futuros están apuntando a que hoy, tanto el Eurostoxx 50 como el SAP 500 podrían abrir con unas subidas de un más 0,4%, con lo cual queremos que se pondrá fin a la racha de cuatro días de caídas, y que hoy marcaremos un punto de inflexión, y que las bolsas comenzaran a subir nuevamente. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por su interés en nuestro Morning Call, y hasta mañana.